Pues ya lo voy a grabar. Ya lo voy a grabar. Es un video. Con la gasolina. Es un video, es un video. Lo para. Hola gente. La estoy deshaciendo todo. La estoy deshaciendo todo. No lo haces en raíz. Si. Es un poco más. Mi fantasia. de Panamá, de Dinamarca, de Madrid. de Panamá, de Dinamarca. de Panamá, de Dinamarca. de Panamá, de Dinamarca. de Panamá, de Dinamarca. de Panamá. de Panamá.